La incidencia del labio leporino en el Perú es relativamente alta, llegando de 600 a 700 nacimientos por año, muchos de ellos en hogares de pobreza y pobreza extrema. Se estima que en las clínicas privadas este tipo de cirugías bordea los 4.000 a 5.000 soles. Esta es una campaña importante porque sabemos que al año se presentan entre 600 a 700 casos de nacidos con este tipo de problemas. Así que como muy bien lo comentó el doctor, esperamos coberturar entre 35 y 40 pacientes operados en esta jornada quirúrgica. Por ello, mediante videoconferencia, presidente del Consejo Directivo de ONG Corito, anunció el convenio firmado por el Gobierno Regional de Junín, la Direza y el Hospital Carrión para operaciones quirúrgicas de fisura de labio y paladar que beneficiará a más de 100 niños y niñas de la región. Es gratuito a través del Sistema Integral de Salud y de todas maneras como es una ONG que también es apoyada por el Ministerio de Salud, van a haber niños o de repente adolescentes que no cuenten con el SIS y nosotros vamos a ver la forma de de repente poder afiliarlos para que no tengan mayor necesidad de gastar. Se brindarán atenciones integrales como exámenes prequirúrgicos, cirugías, recuperación, terapias de lenguaje y atención psicológica. La inscripción se inicia el 2 de octubre en el tercer piso del Hospital Carrión o llamando al número 992-18-7468. Sabemos que el tema del labio y el paladar hendido es un tema no solamente estético, sino que compromete también la genética, compromete también el tema de la alimentación. Gabriela Vites Lázaro, directora general del Carrión, explicó que el hospital instalará ocho carpas para los tamizajes, realizarán las historias clínicas, exámenes prequirúrgicos, pondrán a disposición las salas de operación y recuperación. Elementar y continuar con la terapia postoperatoria porque contamos con los recursos. Le vuelvo a repetir, acabamos de contratar a una terapeuta de lenguaje, contamos con todo el equipo de odontoestomatología para poder hacer el seguimiento de estos pequeños, para la recuperación de la afonación, de la masticación también. Alberto Bardales, lastreros, cirujano plástico y presidente de la ONG Corito, detalló que el equipo de profesionales que cuenta la ONG arriban a la ciudad el miércoles 2 de octubre para las evaluaciones de los pacientes inscritos y del 3 al 6 de octubre se realizarán las intervenciones quirúrgicas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!